¡Suscríbete! El procedimiento viene a ser las series de conquista y bueno, el único dato importante que les tendría que dar con esto es que tienen que estar de principio a fin dentro de la serie de conquista, ya que si esta ha sido iniciada, no importa que estén en una cobertura y hagan las bajas correspondientes, no les va a valer el desafío, ¿de acuerdo? Le dice carreras de cuadrillas completadas, en este caso son 3 carreras, primer requisito tener una cuadrilla permanente, ya que la cuadrilla estándar no cuenta con el apartado de doble de cuadrillas Segundo requisito, un compi, y bueno, podríamos que decir que el tercer requisito sería poner el circuito y recorrerlo y ganar o perder la carrera, simplemente es participar Luego dice chantrela recogida, en este caso es una de las tantas variantes de hongos que tenemos dentro del juego, la única diferencia es de que es color amarillo y lo vamos a encontrar sobre todo en el lado inferior de Rhodes y sobre todo en las zonas boscosas Luego dice grosellero negro recogido, en este caso del grosellero contamos con dos variantes, el de color negro y el de color dorado El de color negro es exclusivo de la zona de Tumblr y los alrededores de la misma, que es la zona desértica Percas capturadas, en este caso contamos con dos variantes, la perca americana y la perca estándar, ¿cuál es la diferencia? Que la perca que nos están pidiendo el día de hoy Es una perca más pequeña y se encuentra sobre todo en todos los riachuelos y sobre todo los lagos, de hecho en la casa de los extraterrestres o la casa de la secta vamos a encontrar bastantes percas y se facilita bastante Luego dice tiendas visitadas en Blackwater, ok yo creo que todos conocemos ese pueblo, simplemente visitamos cualquiera de las tiendas Ahora bien vamos a empezar rápidamente con ellos, me encuentro justamente cerca de la casa de Black Bay donde nos aparece también la pantera legendaria Que sería la siguiente ubicación, mapa en global y vamos disminuyendo, ahora bien yo les puse dos pequeños marcadores y esta viene a ser la mejor zona para recoger chantarela Ya que aquí podremos juntar las 30 que podemos llevar al día de hoy, también podemos encontrar sobre los alrededores de Rhodes y la parte superior del mapa Así que bueno, en este caso vamos a recogerla chicos, les puse dos pequeños marcadores en el que vamos a poder encontrar 4 o 3, así que podremos hacer el desafío sin ninguna clase de problema Y bueno es un hongo que es muy fácil de identificar, la única recomendación que les doy es que tengan un poco de cuidado Ya que aquí también nos salen dos variantes de pantera, la de florida y la pantera estándar De hecho hace poquito me acabo de atacar una pantera florida, que en este caso esa pantera si son naturalistas les recomiendo tomar la muestra Ya que es muy extraño encontrar esa clase de animalito Venga con esta última nos tendría que dar el 0.10 y los 200 de experiencia Vamos con el siguiente desafío de nuestras armas, como ya les menciono si ya tienen algún modificador o algún aspecto físico de nuestras armas Simplemente sería necesario intercambiarlo, es un desafío tan sencillo como primero que nada seleccionar un arma que tengamos en perfecto estado Y bueno yo voy a elegir cual será una de mis escopetas recortadas Tendríamos que limpiarla obviamente Y nos vamos a componentes o variantes Teniendo una modificación nos tendría que valer Ejemplos nos ponemos en revestimientos Y tenemos estos revestimientos de tela, le equipamos cualquiera de estos 0.10 y 200 de experiencia, también funciona con el rayado y la mirilla Vamos con el siguiente El siguiente desafío nos está pidiendo que encontremos percas Ahora bien, estos animales los vamos a poder encontrar en una gran variedad de ríos, riacholos y sobre todo lagos del juego Yo voy a utilizar justamente creo que un pedacito de queso, no Un pedacito de pan, tampoco Vamos a utilizar un pedazo de pan ¿Por qué utilizamos un pedazo de pan? Porque es el que nos está describiendo que nos sirve para capturar mejor las percas Como bien les recuerdo existen dos variantes de perca, americana y perca estándar Que es la que se nos está pidiendo en esta ocasión Entre todos estos pececitos ¿Cuáles son las percas? Se han de preguntar Es muy sencillo Se parece bastante a una lumbina roca Y si no conocen una lumbina roca Ahorita les enseño Primero tendríamos que activar instinto Y esperar que fuese de noche Porque se pueden ver perfectamente las sombras Vean, estas tres de la derecha Son las percas Justamente ahí donde lo lasé Ahí donde cayó Todas esas son percas 100% se los aseguro Si no cierro el canal de YouTube Esto es una perca Vamos a capturarla con toda la calma Son de color azul con plateado Necesitamos capturar 5 Les recuerdo que la caña de pescar se compra justamente donde están lagras Donde está el anzuelo Lo pueden hacer desde cualquier clase de catálogo Ejemplo Llevamos una Mapa en global Y vamos inundiendo Vamos a capturar la 5 Y nos vemos en breves Venga, el siguiente desafío Nos está pidiendo que hagamos carreras de cuadrillas Para lo cual vamos a necesitar Una cuadrilla permanente Y un compi dentro de una escuadrilla Ya que cumplimos con esos dos requisitos Simplemente sería necesario marcar el circuito El cual nosotros vamos a seguir Que eso es muy importante El circuito tiene que ser viable Eso quiere decir que si ponemos ejemplo el marcador en esta área No nos va a valer la carrera Ni siquiera nos va a permitir activarla Así que venga Yo lo voy a hacer más o menos por esta área Ya cumplo con los dos requisitos Vamos a activar la cuadrilla Carreras de cuadrilla En duelos Y le vamos a dar Empezar Y bueno En breves tendría que empezar Se supone que Tondros tendríamos que estar en la misma ubicación Para que sea de manera justa Pero como solamente queremos hacer el desafío No hay ninguna clase de problema Con que el compi se adelante Para avanzar más rápido Muy importante mencionarles Que cada vez que nosotros Hacemos una carrera Vamos a tener un noqueo de dos minutos Para poder realizar otra carrera consecutiva Otra cosa muy importante Que también es prioritario Que se los mencione Es que en ocasiones este desafío Siempre que sale está bugeado ¿Qué tenemos que hacer? Cambiarnos de sesión consecutivamente Hasta que nos permita realizarlo Así que vengamos a esperar Tandito que nuestro compi termine la carrera Venga campeón Yo sé que tú puedes No la puse tan lejos ¿O sí? Yo espero que no Se supone que el compi tiene que terminar Vean GX ganó GG por el compi Nos va a meter Un pequeño pantallazo ahorita De que ejemplo Carrera terminada Pero no nos va a contar el desafío Nos va a decir Una de tres Tendríamos que realizar el mismo procedimiento Otras tres veces ¿De acuerdo? Así que venga Améntame el pantallazo Vean que no importa que el cobayo Llevo allá rápido Se va a parar de golpe Ahorita vean Vamos a darle saco a Paco Venga Venga Ahí está Patallazo Y llevamos una de tres Y ya estamos con el último desafío Del día de hoy A lo que nos están pidiendo Un poco de grosellero negro Como ya les menciono De esta plantita Existen dos variantes Grosellero negro Y grosellero dorado Realmente la única diferencia Entre estas dos plantas Aparte del color Es que la ubicación Es totalmente distinta Ejemplo El grosellero negro Lo vamos a encontrar solamente Por los alrededores de Tumblr Y voy a decir que es una planta endémica De esta área Porque no la encontramos En ninguna otra área del mapa A diferencia del grosellero dorado Que lo podemos encontrar Tanto por Blackwater Cerca de Van Horse Y cerca de Anerfurs Justamente en el lado superior Así que venga Aquí tendríamos bastante Si ustedes exploran Los alrededores de Tumblr Van a encontrar muchísimo Lo necesario Para juntar 30 Lo cual hace que el desafío Sea muy fácil Así que venga chicos Les quiero recordar Que en la descripción del video Van a estar mis redes sociales Como es Facebook Instagram Canal de Twitch Panjil coleccionables Enlace canal de Discord Y canal secundario El cual lo pueden encontrar Como Polupi Y les agradecería bastante Su apoyo dentro de este canal Cualquier clase de duda Recomendación Y petición Justamente en los comentarios Me llevo a tardar Pero créanle que les contesto Absolutamente A todos ¿De acuerdo? Creo que es todo lo importante Que les tengo que decir Ya solamente me haría falta Creo que terminar esto De carreras de cuadrilla Que les digo Tenemos un noqueo De 2 minutos Cada vez que nosotros La recogemos O hacemos el desafío Y creo que sería todo Ahí tienes visitadas En Blackwater No creo que necesiten Una guía de ello Pero bueno Ahora sí Espero les guste el video Y suerte